En el año 89 se nos presentó la oportunidad en los primeros programas de La Puerta del Cante de poder viajar a Nueva York para entrevistar a Sabica. Y allí acudimos a la cita con uno de los hombres más importantes y decisivos que ha dado la historia de la guitarra flamenca. Nos recibió en su casa, él vivía en el centro de Manhattan, y con él compartimos varias jornadas, eso sí, un traje para la mañana y otro para la tarde. Nos contó muchísimas cosas, un hombre dicharachero, él tenía siempre esa intención de volver a España, pero allí en Nueva York hizo su carrera y allí en Nueva York murió, poco tiempo después de la histórica entrevista que le pudimos hacer para La Puerta del Cante. Él nos estuvo hablando de muchas de las historias del flamenco que compartió y vivió, nos habló de muchos artistas, de sus predilecciones. Y vamos a ofrecerles un fragmento de esa entrevista donde él empieza recordando una actuación histórica para él en la maestranza de Sevilla por los años 30 y después da un repaso a la nómina de cantadores y de artistas que ha conocido, Sabica, en Nueva York. Pues nada, salió a tocar y yo no tenía muchas ganas de hacerlo porque abajo en el ruedo no había sillas, además de eso no había micrófono y claro, yo vi aquello y se me quitaron las ganas. Digo, ¿qué puedo yo hacer en una plaga toro con una guitarra? Yo no quería salir, me dijo el representante, por favor, salga usted, que le esperan. Digo, lo está usted poniendo peor, señor. Si me esperan, ¿qué puedo hacer? Salga usted, por favor, toque una cosa, aunque nada más sea. Total, salí. La Plaza Toros de la Maestranza de Sevilla es la mejor plaza de toros de España para cualquier cosa que haya que guardar silencio. Hice el primer acorde y me di cuenta cómo se oía, perfectamente, como un teatro. Tuve que tocar las siete primeras veces, una para cada lado, enfrente, para el lado, para atrás, para el otro lado, siete veces. Ya las siete veces me levanté y ya me iba a meter para la enfermería. Pero la gente me hizo así. Yo que soy muy aficionado a los toros, yo me di cuenta de lo que era esto. Esto era la vuelta al ruedo. Y empecé con mi guitarra, la vuelta al ruedo, empezaron a tirarme chaquetas y sombreros. Digo, bueno, que soy ahora mismo gallito. Y nada, pues, es verdad que estuve llorando mucho rato. La niña de la Puebla, que era como una hermana para mí, se lo dijo a todo el mundo, dejarlo que llore, que ahí se desahoga, déjalo, déjalo que llore. Me trajeron un té, me tomé el té y no lo he olvidado nunca. ¿Se acuerda usted en qué año fue eso? Pues, mire, usted sería por el 34 o el 35. ¿Usted, cuando toca la guitarra, se cantineó o no? No, no, yo nada más cantineo cuando me estoy bañando. Y me canta un fandanguit, un cantadito por soleá, para mí. Pero que no me oiga nadie. ¿Quién le gustaba cantando por soleá? Tomás. Había cantadores muy buenos. Entonces había un ramillete de cantadores. Son los que han traído el cante flamenco, de todos los que han aprendido hoy. Lo sacaron aquellos y estos lo imitan. Y entonces los dos pilares del flamenco eran Manuel Torres y Tomás Pavón. Manuel Torres el canta por ciguilillas y Tomás por soleá. Aunque había, como le diga usted, cantadores muy buenos. ¿Cuál era el suyo favorito más completo? A mí me gustaba mucho, aunque no fuera tan completo el Gloria. Me gustaba mucho. Y desde luego la niña de los peines. La mejor cantadora de todos los tiempos, para mi gusto. De hombres y mujeres, la mejor. Porque la gente se creía que la niña de los peines cantaba al tiento y la petenera nada más. Pero la niña de los peines metía mano a los cantes de Levante y le cantaba a usted 60 cantes distintos, todos como son. Y metía mano a cantar por bulerías y había que romperse el traje. Y la camisa, pegarse chocatos contra la pared. Esa era la niña de los peines. Y su marido y Pepe Pinto, ¿cómo cantaba? Muy bien. Cantaba muy bien. No tenía más remedio que cantar muy bien. Con ese cuñado, Tomás. Y su mujer, la niña de los peines, no tenía más remedio que cantar bien. Hay dos pilares en el cante flamenco, bueno, tres. Vamos a poner tres escuelas, sin duda alguna, definitoria de gran parte de lo que ha hecho o ha sido el flamenco. Y me gustaría que nos diera su opinión, o al menos el gusto para usted de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Manolo Caracol. Muy bien, muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. ¿Tocó usted alguna vez con él? Sí, sí. No en el público, pero sí en fiesta entre nosotros. Sí. Era muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y Antonio Mairena? También, otro aficionado. Otro aficionado. Otro aficionado grande. Otro al del cante. ¿Le tocó a usted alguna vez, Antonio? Sí, aquí en Nueva York, precisamente. Tuve una temporada, vino con Antonio. Nos reunimos una noche. Estuvo cantando, le toqué yo. Por cierto, que lo habla de eso en un libro. En un libro que ha hecho último, habla de eso. Sabica es todo bien para cantar, como me demostró en Nueva York, dice el libro. Muy bien. Muy bueno. ¿Y Pepe Marchena? Pepe Marchena era diferente. El hombre, la voz que tenía, no era para cantar gitano. El hombre me lo decía, pues yo estuve tres años con él. Mi lucha, amigo Sabica, yo conozco los cantes de Sigridas y de Soleá. Lo que pasa es que mi voz no es para esos cantes. Entonces yo canto los cantes que me van bien. Para mi gusto, Benasoleá, para acá es el mejor de todos. Para mi gusto. Fandangos, todos. Tarantas, hacía daño, oírle cantar hacía daño. Malagueñas y todo lo demás, aparte de las cosas que él sacaba. Y además, con mucha gracia, lo que hacía, una vez se puso a hablar, y él sabía que todo el mundo iba a hablar después, porque todo el mundo quería imitarlo. Entonces salió hablando, cante de la campiña de Osuna. Otra nueva creación de un servidor de ustedes, niño de Marchena. Oración de los pastores del siglo XIX. Tenía mucha gracia hablando. Buscaba nombres y cosas. Un gran artista. Un gran artista. Con un gusto y una voz. Subía y bajaba. Fue una maravilla, yo creo. Eso es lo que yo creo. Manuel Vallejo, ¿le conoció usted? Oh, y un artista grande. Un fiestero de bulerías extraordinario. Y la voz, muy fuerte, y cantaba por granayinas, cantaba por todo muy bien. Fueron las dos estrellas de ese tiempo y del público. Vallejo y Marchena.